La afectación que viene, o ya hablaremos, el secretario de Economía trae algo ahí personal que atender, para el jueves lo podremos entrevistar, nos dijo. Pero antes, los expertos, bueno, primero, el presidente de Index Honora, Gerardo Vázquez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Luis Alberto, muy buenos días, un saludo y un abrazo para ti y tu público. Igualmente, Joel Espejel, investigador de Economía del Unison, buenos días, Joel. Muy buenos días, Luis Alberto. ¿O jefe de departamento todavía eres? Ah, no, no, ¿verdad? Ya no, ya no. Fue por el proceso de candidato a rector. A ver, ¿quién empieza primero? Index, Gerardo, TLC y contexto económico para Sonora. ¿Frente a qué estamos con lo que viene, o con lo que se está discutiendo ahorita? Como tú sabes, ahorita esta parte de las rondas, el día de domingo por la noche, se tuvo una plenaria con el secretario y el negociador, Ken Smith Ramos, por parte de México, y las cosas sí están un poco complejas. No, se está cayendo en la irracionalidad por parte de las propuestas de Estados Unidos y pues esto lo veníamos viendo y se ha anticipado desde Ottawa. El día de hoy se va a tener la última plenaria allí en Washington y pues vamos a ver cómo van las cosas. Los negociadores por parte de México, en una forma muy profesional, siguen sentados en la mesa buscando todo tipo de diálogo, de negociación. Ya se han rescatado algunos aspectos como lo que es energía, las pymes, lo que es telecomunicaciones, va adelantado lo de propiedad industrial y algunos otros aspectos más. Con Canadá vamos a ir de la mano, si vamos a ir con lo que tiene que ver con prácticas justas de empleo específicamente, en lo que es equidad de género, etcétera, pues estamos totalmente de acuerdo. Y sin embargo, pues sí hay que ir pensando en un plan B, no porque México se salga de la mesa de negociación, sino porque el gobierno federal tiene la firme convicción en lo que ha platicado con nosotros los empresarios, no se va a acordar nada que nos ponga en estado de desventaja, peor aún, que quedemos de una forma poco competitivos ante los mercados globales. Entonces, estamos haciendo el plan B. Yo tuve un desayuno junto con la gobernadora, el secretario de Economía, el lunes pasado, no ayer, sino el otro lunes, y estuvimos haciendo un análisis de las fortalezas y cómo podemos arrancar con un plan B y que podamos seguir consolidando el desarrollo económico del Estado. Entonces, a pesar de que, o qué bueno que estén llegando empresas, normalmente este tipo de negocios, como tú sabes, o de este tipo de sector que genera mayor número de empleo, las decisiones se toman en función a dos años de análisis aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de dos años y seguir con ese crecimiento consolidado que nos permita estar en un nivel económico correcto? Pues es lo que estamos diseñando. Tenemos algún, obviamente, la fortaleza de la región, que hay una relación, yo le veo muy atinado ahí que la gobernadora ha tenido una posición muy responsable, muy responsable al respecto. Si somos positivos, esperaríamos que se firme la modernización del tratado, sin embargo, hay que tener ese plan B. En ese plan B, a lo mejor sí tendríamos impactos, no a lo mejor, en realidad sí tendríamos algunos impactos que tendríamos que mitigar y que tenemos que ir viendo cómo desarrollamos con plataformas transversales nuestros sectores y nuestras fortalezas. Algunos de ellos, pues darle valor agregado a lo que son las economías de los metales preciosos y que son aplicados a la tecnología, como el cobre, el oro, pero ya a través de procesos que se llaman de trefilación, extrusión, que nos darían un incentivo de ser los más competitivos en el mundo y que permitiría traer mayor tracción de inversión aquí al Estado. Entonces, pues estamos haciendo nuestra tarea en los diferentes sectores. Yo esta vez no pude ir a Washington por otra encomienda de índex nacional, pero fue mi representante y estamos en comunicación y el día de hoy me voy a conectar a la conferencia que habrá junto con el secretario de Alfonso Guajardo para ver cómo quedan en la plenaria los últimos acuerdos. Sin embargo, pues aquí en Sonora estaremos trabajando fuerte para consolidar lo que ya está, que sigue creciendo y para desarrollar lo que venga dentro de dos, tres años más. La región es un gran proyecto, en verdad que es una gran iniciativa que tenemos que fortalecer ahí. ¿Qué está en riesgo, entonces, tomando en cuenta la megaregión, que es una especie de muro de protección frente al trumpismo, pero qué estaría en riesgo frente a las renegociaciones del TLC para Sonora desde el punto de vista de índex? Tenemos algunos impactos que pudieran ser temporales. Algunos de los impactos serían un tanto en el sector agrícola, que no es mi fuerte, nosotros estamos en lo que es la manufactura, y un poco no para las autopartes, sino sería más bien para el área de proceso final de vehículos. Por ejemplo, en el caso del Fusion, no se completarían las reglas, sin embargo nosotros tendríamos un impacto cerca de... Primero, se tendrían que pagar aranceles. No se pueden dejar de exportar las cosas ni de recibir, tanto para Estados Unidos ni como para nosotros. Nosotros en México tendríamos un impacto inflacionario, pero en Estados Unidos lo tendrían al doble de nosotros, porque la realidad del déficit no corresponde a un mercado desequilibrado, corresponde a comprar o a endeudarse, tanto el gobierno como los ciudadanos, demás, y en adquirir productos en una compra más allá de lo necesario. Y entonces ellos van a seguir teniendo ese ritmo y estilo de vida y acceder a los diferentes créditos. Entonces ellos van a seguir importando, porque no tienen un mercado interno que les provea de todos los benefactores. Entonces, pues de entrada van a tener como nunca en la historia un impacto inflacionario, salvo que metan subsidios y eliminen impuestos y hagan muchas cosas, aún así tendrán mucho mayor impacto que el ciudadano mexicano. Entonces, obviamente también se ha fortalecido con el TPP otros vínculos de comercio, de mercados, y también estamos tratando de hacer alianzas estratégicas con Europa y con Asia. Entonces, los impactos principalmente va a ser un poco en el sector agropecuario, en el sector automotriz, específicamente en el estampado de vehículos. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Gerardo. No sé si tengas algo más que decir, porque voy con Joel Despeque. No, pues estaremos ahí al pendiente. Si hubiera alguna cosa que tengamos de información ahora con la reunión con el secretario Lefonso Guajardo, pues te lo haré saber inmediato. Gracias. Buenos días. Buenos días. Joel Despeque, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Qué está en debate y qué puede estar en riesgo?